Buenas amigos de YouTube, estamos iniciando el conversatorio de hoy 9 de marzo del año 2019 y aspiramos que a pesar del apagón general que hay en Venezuela puedan oírme por lo menos los venezolanos de la migración que ya le contarán en alguna oportunidad a los familiares allá las incidencias de este debate entre los venezolanos de la migración y con seguridad no les va a sorprender las cosas que yo diga porque yo solo estoy adelantándome quizás solo algunos días al derrumbe de alguna de las más caras ilusiones que tienen los venezolanos en estos días con la absoluta certeza que tengo de que no importa que esas ilusiones se caigan puesto que yo soy de los que cree en Venezuela viene una etapa a pesar de lo difícil que va a resultar el trance o el tránsito va a ser una época luminosa de reconstrucción nacional pero para ello deben pasar algunas cosas que no pueden pasar mientras tengamos esta visión bucólica de la política yo casi diría irresponsable no voy a meterme con personas en especial y menos con los que son símbolos pues de estas jornadas democráticas pero yo por ejemplo tengo caramba una cuenta pendiente muy grande que pasarle a los responsables de la operación de la frontera allá quedaron los jóvenes y los gochos mismos de la frontera quedaron de la mano de Bernal y sus zampones que les visitan sus casas que les revientan sus viviendas que les destrozan sus muebles que se llevan los jovencitos presos es decir han hecho después del gran operativo que dio fama internacional a más de uno y bien los pobres venezolanos de la frontera quedaron quedaron de la mano de las hordas salvajes del gobierno y de Bernal la foforito los presos de la foforito haciendo lo que les da la gana en las tierras tachirense pero esos no tienen doliente ahora porque ya pasó la fiebre ya ya hubo la jornada y vivas y vivas y vivas así no es como se le paga mis amigos a una base social sacrificada que da todo lamentablemente por ustedes estoy hablando de la dirección de la oposición porque del gobierno hace años que no esperan nada los gochos y menos la gente de frontera no solo les han reprimido y les han humillado reventado desempleado exilado arruinado desde hace años y años destruido sus propiedades matado y torturado sus hijos con las viejas ilusiones de lo que pasó en la salida o en no sé qué otras fechas hipotecadas para no decir vendidas y traicionadas por los patiquines de Caracas pero es que ahora dieron un paso muy fuerte porque convocaron allí al mundo entero presidentes etcétera y un concierto carajo famosísimo un concierto y qué quedó de todo eso esta gente torturada reventada su familia perseguidas hasta los mueblecitos destruidos por esbirros que van a las casas de los militantes a destruir las propiedades de esta gente de eso no se habla más nunca se habló desde el famoso 23-24 de febrero no se habla de nuestra gente de frontera maltratada por el bandidaje de la foforita y de Bernal mandados por Diosdado y por Maduro bueno yo casi que ese solo elemento valdría la pena para hacer este programa reclamo de la dirección de la asamblea nacional que funge de responsable de la nueva etapa del país les conmino a que tomen en cuenta que han dejado un desastre político en la frontera convertido ahora en un campo minado para gente decente a las que han convertido en rehenes y en víctimas directas de los atropellos de las bandas de la foforito y de Bernal pero no hay quien reclame no hay quien diga no hay quien les diga en su cara no vamos bien chicos nos han maltratado demasiado en la frontera después que ustedes se vinieron después de la gran jornada vas a decirme que eran sacrificios necesarios para todo lo que se ha avanzado bueno está bien entonces ustedes están convencidos que se ha avanzado mucho si en algunos sentidos podríamos decir que se ha avanzado hacia una nueva gran decepción que vaina Dios mío tener que hablar con verdad de mis amigos siempre es complicado porque uno sale del coro de aplausos uno sale del coro de lo que se aprueba políticamente correcto bueno yo no sé qué iré a hacer yo con mi vida pero yo no nací el día de los pendejos que sólo aplauden lo que hacen los que nos llevan hasta la sepultura yo no me meto en la sepultura desmayándome para adentro que contradice el principio básico de toda viuda o viudo que si uno se desmaya se desmaya para atrás no se desmaya para adentro el hueco bien hay que hablar con la verdad por delante y la verdad por delante amigos es que no vamos bien no vamos bien el país comenzó desde hace 48 horas una tragedia histórica la gente todavía no mide digo la gente por decir un término cualquiera que englobe a muchos venezolanos de toda de toda orientación de toda obediencia de todo credo de toda edad de todo sexo muy bien ha ocurrido que en Venezuela empezó a ser palpable y visible el fin de la vida civilizada podemos medio escapar todavía porque hay que algunas plantas pueden volver a arrancar y que van a regularizar no sé alguna de las zonas de la energía eléctrica mis amigos vivir sin energía eléctrica vivir sin gas vivir sin gasolina vivir sin abastecimiento de alimentos vivir sin hospitales vivir a la intemperie vivir en la más absoluta inseguridad eso es el fin de la civilización ¿saben? ¿y qué queda cuando uno vive en un país así? se va por eso hay quienes piensan o quienes empiezan a opinar que lo que viene en el mes de abril en Venezuela es una estampida como nunca se vio de uno y medio dos tres millones en un solo mes yéndose al carajo yéndose fuera de su casa de sus querencias ¿y cómo se frena eso? ¿cultivando la esperanza? ojalá pudiéramos defenderla como la defienden los esperanzados pero cuando a mí se me dice como a cualquier otro venezolano que se trata de constituir un gobierno donde entre Maduro o los ministros de Maduro y se pacte un CNE para que entren dos chavistas dos de la oposición y uno independiente cuando se nos dice y se nos repite que debe ser una salida electoral constitucional entonces uno lo que le provoca es darle un carajazo ya a los portadores de este mensaje imbécil ¿por qué es un mensaje imbécil? Esperanzas Tamara esperanzas sobran necesitamos una gran esperanza no voy a decir que la que nace de no sé de nosotros mismos será porque creer que con la pandillita que rodea a Guaidó podemos lograr el cambio de poder y de estado es una vana ilusión yo quiero que ustedes compartan conmigo que yo no tengo ilusiones en ese en ese famoso camino en esa hoja de ruta como la llaman pretenciosamente este camino hacia el abismo ¿será que entonces gana el chavismo y gana Diosdado y gana Maduro? no pues si eso es lo peor que este es el camino del no retorno hacia la barbarie hacia un estar más o menos emparejado en que nadie dirige nada nadie controla nada nada gobierna nadie porque el poder de Maduro no existe está en la calle bajo forma de ejército bajo forma de esbirro bajo forma de torturadores que buscan nuestra gente para maltratarla está en los anaqueles vacíos está en la imposibilidad de curarse ese es el gobierno Maduro el caos completo y total y frente a esa cagada de gobierno Maduro pero que existe porque la cagada la vemos luego existe el gobierno de la cagada chavista madurista frente a eso ¿qué es lo que proponemos? la ilusión Guaidó volvamos a vernos la semana que viene para otra marcha que serán cada vez más menguadas a menos que la gente escoja esa marcha como drenaje de su desesperada situación de falta de esperanza muy bien sigan yo no voy a desestimular ninguna movilización vayan de nuevo vayan de nuevo yo no voy ni aquí a matarle la esperanza y la ilusión a nadie pero quiero decirles que los que están usando la población venezolana para este nuevo ejercicio que lo único que le falta es el cinismo de las bailoterapias de hace hey 15 años 15 no 17 años Dios mío esto es lo de 17 años le faltan las bailoterapias y espero y espero que no se les ocurra esta vez volver a meter a las misas porque se burlaban de la religión convocando misas también multitudinarias misas para qué para celebrar esta derrota cotidiana de seguir viviendo bajo la bota de padrino y bajo la bota de los castros del bicharraco ese que gobierna Cuba con sus vagos a los que mantenemos todos los días a expensas de la comida de los venezolanos que es lo que sigue en esta historia trágica de Venezuela mis amigos que es lo que sigue oigan por favor el programa zurda conducta con Diosdado cabello oigan los que quieran quizás amargarse más yo no lo veo para amargarme lo veo para constatar a qué nivel de locura y de cinismo llega esta gentusa Dios mío para ellos saben lo que pasa nada todo está bien todo marcha sobre rieles y ha quedado demostrado que el imperio que el imperio que Estados Unidos y que el senador Rubio destruyó el sistema eléctrico pero Dios mío es que ya creen que somos imbéciles completos o qué ojo que ellos no hablan para nosotros ellos hablan para los dos trescientos mil clientes y clientas gordos y gordas que les quedan vándalos y vandálicas mujeres agrupadas en la cosa esa de los colectivos que todavía defienden con la porra en la mano o la pistola la noble causa del chavismo en el poder yo nunca nunca vi mejor personificación del poder chavista que la fosforito nunca vi algo digamos más siniestramente mejor representado bueno hubo un plan yanqui entonces para acabar y hay esas cosas raras que pasan en la política este señor Ramírez Ramírez con una claridad meridiana dice que esto es la ineficacia de estos locos que dirigen el país que acabaron con todo así como acabaron con PDVSA dice él lo lamento Ramírez pero hay 800 personas que te han insultado con los peores calificativos y con razón porque tú te quieres salir del paquete ahora y este es el mismo paquete de Cliver Alcalá este es el mismo paquete de Rodríguez Torres este es el mismo paquete de la fiscala Luisa Ortega Díaz Luisa Marbelia este es vuestro paquete el de la liquidación de la república de Venezuela y en la que ahora ustedes se salen y el otro y el ministro tal y el ministro tal y Gustavo Márquez y el otro esos bichos que se reunieron con Guaidó ahí en la asamblea nacional y andan viendo a ver cómo arman pues el gabinete de coalición de una vez les digo mi amigo el día que se aparezcan con un fulano gabinete de coalición con el chavismo patriótico el chavismo original eso es una estafa política una estafa completa y total pero los dirigentes nuestros proponen nuestro es un decir esa cosa que llaman la dirección de la asamblea nacional a saber la MUT frente amplio con muchos adherentes todavía muchos adherentes bien los que coman completo en los restaurantes de Caracas en los buenos restaurantes quiero decir esos son los fanáticos de eso ese frente amplio que es lo que está proponiendo una coalición de gobierno con los ministros que vienen del chavismo porque el país tiene que reconciliarse y entonces entre discurso y discurso uno oye no más odio quien tiene odio aquí decir o llamar las cosas por su nombre es odiarlos no será que hay una cosa que se cuela por allí una espesababa del colaboracionismo de siempre de los politiqueos de oficio que le rezan al totem del colaboracionismo político hijo de lo políticamente correcto y sobre todo graciento y financiado por los bolichicos y la boliburguesía por banqueros prófugos por los que manejan carteras de nuestra deuda en bonos al 2024 al 2024 al 2028 al 2020 esas carteras de bonos de quien son y ustedes no creen ustedes que están solo en Venezuela la Goldman Sachs tiene que no se cuantos millones estoy hablando de miles de millones de dólares esos son los abogados del gobierno coalición son los abogados de que hay que reconocer las deudas son los abogados de una política sensata hacia China hacia Rusia bueno yo les quiero decir que ese tipo de discusiones se la podrán hacer a otros ingenuos pero nosotros sabemos que con China hay que entenderse si es verdad pero hay que entenderse primero en cuantos chinos están embarrados de corrupciones gigantescas combinada con nuestros propios delincuentes para ver si tenemos la suerte de que en la propia China fusilen a más de uno porque allá se fusila a los corruptos y más de un negociado del famoso fondo chino debe estar complicado con groseros con groseras prácticas de corrupción y ojalá se los echen al coleto en China eso hay que averiguarlo todo felizmente Norteamérica en este momento está en manos de un presidente como Donald Trump empieza ya a echarles guantes pum 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 y van a venir más van a agarrar un gentío aquí y los van a hacer perseguibles en cualquier en cualquier país en cualquier momento el Alzheimer escóndete porque van por ti van por ti aunque te escondas en los países árabes te van a envainar porque eres de los peores porque tú usas mucha de esa plata o parte de esa plata para financiar terrorismo antinorteamericano entonces prepárate amigos lo que está en juego en Venezuela no es pequeña cosa son enormes fortunas mal hechas mal ganadas mal montadas son gigantescas gigantescos capitales de riesgo si se les ve como riesgo poseer papeles del Estado venezolano bonos soberanos no sé qué fecha no sé qué otra haberes de PDVSA de una compañía que quebraron pero hasta PDVSA vale la décima parte o qué décima la cincuentava o cienava parte de lo que valía PDVSA eso es lo que vale PDVSA es grave lo que pasó con esta gente que destruyó PDVSA pero la deuda de PDVSA hay quienes la imaginan como no sólo pagable sino que hay que pagar la puntual si será verdad y las corruptelas en la asignación de esas deudas de esos bonos no será que hay que averiguar por tres cuatro cinco años con una moratoria de todos esos papeles del pago de todos esos papeles de dónde carajo vino que cualquier pataliza tenga 500 mil millones en bonos de la deuda venezolana si se habla de que el loco este el que mandaba poner tetas a todos sus amantes jovencitas el no sé no me acuerdo el loco ese 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 despachó cien mil millones de dólares chico Wikipedia ¿cómo se llamaba el loco este Merentes así es Merentes cien mil millones de dólares a ver Merentes ¿a quién carajo le entregaste tú cien mil millones de dólares que tenemos que pagar chico por dos tres generaciones no será que es más fácil demostrar que te robaste cien mil millones y le metiste firma con no sé qué capitoste del gobierno venezolano para asignarle esos bonos por los que recibiste la décima parte en plata constante y sonante en dólares sólidos y depositado en cuenta de ustedes y que nos dejaste el mono de cien mil millones a los venezolanos y cuando digo eso digo muchos otros que están en la misma situación entonces eso de haber nombrado a un señor no voy a nombrarlo para no desacreditarlo nombraron a alguien encargado de lo que será el futuro plan con el FMI y quien dijo que vamos a negociar con el FMI no que se necesite un préstamo de cientos cientos mil millones ya le ponen una cifra cada vez mayor mire mis amigos uno mismo defendió en el pasado que hubiera sido quizás necesario pensar en un crédito del FMI en el que somos miembros tenemos derecho a créditos puente pero ustedes saben que es más fácil que contratar y pagar una deuda de FMI si voy a tener que nombrarlo señor Hausman nosotros como que nos vamos por la tesis de que hay que recuperar tres cuatrocientos mil millones de dólares en cuentas de ladrones de los haberes de la república de Venezuela así como lo yo cuatrocientos quinientos mil millones de dólares estafados a los venezolanos que tienen nombre y apellido y están en cuenta en toda la banca capitalista mundial como que es mejor buscar esos reales antes de endeudarnos porque endeudarnos para que es ah para que los bolichicos puedan tener sus papeles al día para que todos los que hacían grandes negocios con los cambios diferenciales del dólar mientras arruinaban y despedazaban y reventaban nuestra moneda ahora tengan carteras sólidas de crédito venezolano ustedes quieren que nosotros paguemos entonces lo que ustedes se robaron señores tenedores de bonos de la deuda venezolana incluyendo los bicharracos de alto vuelo de alto cotarro de la finanza de Nueva York y de Londres de París de Roma de Zurich de Tokio de Hong Kong ustedes aspiran que nosotros sacrifiquemos nuestro pueblo por una o dos décadas de llantos de amargura de privaciones de hambre para pagarles los bonos que se robaron ustedes tenemos otros planes tenemos otros planes y creemos fíjense ustedes en que gente como como los chinos que son más serios de lo que ven por supuesto tienen la manguangua si alguien quiere regalarles un país como se lo regalaba Chava y Maduro por supuesto que ellos lo agarran pero son gente con la que se puede negociar o por lo menos ayudados con la administración norteamericana nos permitirán tener al lado quien nos digamos nos apoye para negociar estas cosas con China porque no puede ser que China crea que nosotros recibimos de un fondo chino no sé cuántos miles de millones no mis amigos los recibieron los truanes y malandros del gobierno chavista y me temo que algunos chinos vivarachos están buchones en millones de dólares estafados a Venezuela pero que están en cuentas privadas de los chinos que ganaron ajá y eso no está penado por la ley china yo recuerdo siempre y me agarro de ese de ese único caso conocido por lo menos muy conocido que el que hizo aquella pajarera no sé cómo llamaban el nido era la vaina el nido de aquel hermosísimo como se llama estadio de las olimpiadas de Pekín lo dejaron que terminara inauguraron la vaina le echaron un guante al corrupto que se había cogido no sé cuántos millones del famoso nido y lo peinaron fusilados por corruptos yo aspiro que los chinos nos ayuden con algunos fusilamientos de chino a tener una contrapartida lástima que no tengamos el fusilamiento en Venezuela pero si pueden haber 20 30 o 3 4 penas acumuladas que mientras viva no les vuelva a pegar sol a ninguno de los que se robaron cantidades que hoy lamentamos con niños que se mueren chicos o es que ustedes creen que el problema es así como aéreo como financiero no chicos el tal como se llamaba el Jesse Chacón se robó 4 o 500 millones de las máquinas que iban a a mejorar el sistema eléctrico y la represa de Caruachi son escandalosas estafas chicos y los que están combinados con el tal Jesse Jesse Chacón son los de Derwish chicos los de Derwish que son carajo pero bolichicos del riñoncito de los bolichicos y de PDVSA entonces eso tiene los familiares en la MUT chicos familiares en la MUT gobierno y MUT son socios socios en la debacle eléctrica venezolana y esa vaina se averigua y lástima que no tengamos penes muerte para mandarse pijamas de uno pero esto tiene responsables eso es que se dispara el pan pan empiezan a saltar las sobrecargas todo eso tiene responsable porque todo eso se pagó o se mandó a comprar con tiempo y se robaron los reales chicos para todas esas empresas eléctricas y tiene nombres y apellidos todo eso pero ahora entonces voceros políticos de esos bolichicos nos dicen que hay que hacer un gobierno de coalición de entente de colaboración de reconciliación de no sé qué regorgalla en Venezuela en la Venezuela a oscuras se nos propone que también los que la llevaron a la oscuridad sean parte del gobierno hablo de el gobierno este y de la oposición a este gobierno que son socios en la debacle eléctrica porque todos comieron de allí todos son estafadores del sistema eléctrico por no nombrar más que un aspecto porque el otro aspecto la madre del cordero como dice la propia PDVSA por favor haber acabado una de las empresas más sólidas del mundo y convertirla en una enclenque quebrada y destruida organización empresarial donde sus activos han reventado han estallado como la refinería de Falcón con los oleoductos escúchame o no sé cuántos miles de pozos perdidos ¿usted cree que la ruina de PDVSA demostrada ahora en esa caída brutal de la producción de 3 millones 200 ya quedan 900 mil barriles ¿usted cree que de dónde viene esa vaina? viene de la gestión del chavismo y de los bolichicos y boliburgueses asociados a las grandes corruptelas y es en eso que nos empezó a ayudar el gobierno norteamericano echarle el guante a este bandidaje rojo y sus asociados del color no lo nombro para que entonces no crean que yo la agarré con tal color de todos los colorcitos de la oposición hay mis amigos a ver ¿a dónde va lo del gobierno sentimental llamémoslo así del gobierno virtual del gobierno que quisiéramos del gobierno cuya figura no vamos a tener nada personal contra él del gobierno Guaidó ¿a dónde va el gobierno Guaidó? si el gobierno Guaidó no se monta en una ayuda militar externa me temo que no va a ser viable en las próximas semanas y meses tiene un chance yo me imagino que es la que le apuesta el tal Juan Guaidó ¿a qué apuesta él? él insinúa deja ver que él está esperando es que los militares lo ayuden cumplan la constitución dice que la cumplan que se den cuenta que el país va mal es decir que él estará esperando pero no quiere golpe dice no queremos golpe no queremos lío no queremos no queremos tiros queremos es que las fuerzas armadas cumplan con su deber es decir de desenganchar de Maduro y de Diosdado para apoyar a Guaidó ¿sí? entonces lo que hay que concluir es que si no hay tiros y el gobierno Guaidó aparece como el gobierno para esas fuerzas armadas de Maduro y sobre todo de Diosdado y padrino entonces que hubo algún acuerdo eso luce imposible porque Dios mío ¿y cómo queda el discurso de Diosdado? todos los días peste contra Guaidó porque no hay de Guaidó no hay peste para ello hay digamos buenas palabras buenas intenciones pero si uno escucha el español pues uno no entiende español Diosdado es un perro de presa del gobierno de Maduro echándole este excremento en la cara a Guaidó todos los días Ergo no debe ser digamos propietario de la solución con Guaidó pero cuando uno ve que llega a Guaidó a Maiketía y entra y sella su pasaporte caramba alguien como que estaba enterado de esa llegada ¿no les parece? llega y pasa y lo esperan mucha gente pues ¡eh! va Guaidó y tal y lo esperan actos de gente ajá pero el gobierno Guaidó sigue inexistente porque no puede gobernar quien no tenga fuerza armada ni policial ni juiz ni juzgado ni aparato escolar ni aparato sanitario ¿cómo hace un gobierno para gobernar si no puede gobernar porque no tiene instancias de gobierno ni aparato de estado o su servicio? o sea esto es muy difícil de entenderlo yo que lo entiendo no es así que lo entiendo fácil pero carajo por lo menos lo puedo explicar fácil explíqueme a alguien ¿cómo es que Guaidó gobierna si el estado está en manos de los jampones de Maduro Diosdado y compañía padrino explíqueme explíqueme ¿cómo es eso de un gobierno que puede ser nuestra voz mundial pero no es nuestra voz local ¿cómo es eso de que se represa la plata para dársela a ese gobierno de Guaidó pero que esa plata no puede gastarse ni para comprarle un caramelo a un niño moribundo de un hospital venezolano ¿cómo es eso? ¿cómo es que funciona eso? yo no lo entiendo Dios mío porque a veces hay que ir hasta los ejemplos más sencillos para poder entender dónde estamos parados no hay tal gobierno Guaidó chico ese es el secreto de este asunto es una tragedia pero hay que decirla no hay tal gobierno Guaidó no existe existe una virtualidad de gobierno Guaidó existe una aspiración una esperanza una ilusión es una ilusión el gobierno Guaidó es un mito un mito como lo llamé en estos días un mito luminoso es el hombre que nos unifica a todos es el símbolo de la unidad hasta de los bicharracos de la oposición con nosotros que no nos hemos cogido ni un dólar y nos hace socio Guaidó del perraje de la boliburguesía y del perraje de los bolichicos que sostienen la mud pero estamos juntos todos estamos juntos es un espejismo del pueblo dice alguien pero miren los espejismos funcionan a veces los espejismos como mitos luminosos ayudan a la gente a descubrirse en un escenario concreto de la lucha política por ejemplo y empiezan a ver no sé empiezan a ver movimientos por el triunfo de Guaidó en la vida real porque hasta ahora es en lo ficticio que es triunfador no será que nos embaucaron a un gentío aquí y todo esto empieza con la famosa ayuda humanitaria que mandan y mandan y mandan para Cúcuta y cuando que pasa cuando padrino de permiso es decir cuando maduro y diosdado den permiso que pase pero cuando va a pasar esa ayuda que mandan los países a Cúcuta la respuesta es sencilla mis amigos cuando haya un acuerdo ya definitivo y completo de como es que se reparte el poder entonces entra la ayuda porque hay un gobierno ya pactado y en ese gobierno está maduro carajo no debería estar por elemental sanidad del país no debería estar porque entonces nadie va a creer que es un gobierno nuevo nadie va a creer que se pueda confiar en ese juego de la gran peste gobernando a nombre de lo que ahora facilita la ayuda humanitaria no será que se pretende que traguemos la rueda de molino de que el chavismo co-gobierne con la MUT o la MUT co-gobierne con el chavismo que es lo mismo la ayuda entraba sí o sí se nos decía pues no entró ahí está y se acumula entonces qué es lo que esperamos ver en las próximas semanas debería haber entonces solo dos opciones yo tengo una tercera pero la diré más tarde después que hable de estas dos opción uno se desinfla el fenómeno Guaidó ponen preso a Guaidó le dan un motivo a la gente para que aún en la mayor desesperanza se crea en la honestidad de propósito de la asamblea nacional y de los bichitos que están allí asesorando a Guaidó y más que nunca el chavismo entonces se afirma como gobierno como dictadura en la barbarie porque es de aquí en adelante la barbarie lo que administran el caos de los servicios total que administran la apertura de frontera para que se vaya dos, tres millones más de venezolanos esa es una hipótesis envainan al guaidocismo arrinconan a la asamblea son capaces incluso de echarle la peor de la vaina convocar unas asambleas una vaina unas elecciones para la asamblea nacional que es el viejo plan de Dios dado pero estoy hablando de la hipótesis que puedan derrotar esa opción Guaidó y asamblea nacional para afincar que para afincar no sé un gobierno como el de Mugabe allá en en Uganda un gobierno como eh como es que no hay comparación ¿saben? no hay de barbarie absoluta ¿cuál es la otra opción? que se fracture las fuerzas armadas y entonces o sin fracturarse Maduro Guaidó y los que rodean a Maduro y los que rodean a Guaidó montan una solución de coalición de conciliación una apertura de un proceso electoral que nos lleve a un gobierno ese gobierno de transición a unas elecciones libres y entonces Maduro renuncia y entonces queda un vicepresidente la loquita esta Rodríguez por ejemplo este Maduro consciente en que por el país se tiene que sacrificar y entonces se convoca para septiembre octubre quizás un plebiscito que autorice esas 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 elecciones y entonces en esas elecciones ¿gana quién? bueno la oposición entonces pondría a alguien que como la chamorro en Nicaragua ya el año 90 coexista con el gobierno con el estado chavista madurista castrista ese es el plan esas son las dos opciones que quedan a saber derrota una vez más de las ilusiones democrateras de esa oposición que está consagrada en el vicio sidoso porque es sida puro lo de esa constitución de mierda de Chávez es eso o es usando esa misma constitución o derrotan esa oposición o la hacen copartícipe entonces de un gobierno como el de la chamorro es decir una interrupción de los directamente chavistas para poner a los de la oposición dócil al chavismo a que coadministren la enorme estafa del estado chavista que seguiría en pie por la vía de la fuerza armada codirigidas por Diosdado o manejadas por Diosdado maduro que se yo bien hacia eso nos lleva la gente de la mud ustedes creen que hay otro plan si existe pero no es el de ellos el plan recuerden de la mud es la conciliación el gobierno de coalición las elecciones pactadas con el chavismo y que eventualmente arrancarían del chavismo la promesa de administrar juntos el estado venezolano donde ellos siguen teniendo un grueso del poder de estado y a la mud se le permite entonces coadministrar y bueno para que le voy a negar que existirían unas ventajitas en esta segunda opción de que vendrían algunos y traerían real para acá y reabrirían alguna margen para la propiedad privada volvería la moneda quizás agarrar no sé algún valor de cambio o sea es posible un gobierno de coalición que saque Venezuela del hoyo es posible ese gobierno pero que saque al hoyo de Venezuela no lo creo sin embargo inténtenlo si no se da la otra opción y cuál es la otra opción mis amigos la otra opción es algo para lo que el país no es que no esté preparado porque lo está deseando en el inconsciente en el subconsciente colectivo pero la otra opción es sencilla es la intervención foránea no estoy hablando de ejércitos que invaden estoy hablando de un golpe certero en el mero centro del cogollo del gobierno que desate los demonios al interior de las fuerzas armadas y un equipo distinto al que la dirige actualmente dirija la recomposición del estado y del país esa intervención esa intervención para un operativo militar de exquisita solución quirúrgica es una incógnita completa quien se hace con quienes se hace yo conozco es el programa el programa es el que nosotros defendemos rehacer el estado barrer toda la mugre del chavismo y de la mud sub socios de 20 años y construir una república nueva ahora tal opción es posible mis amigos si es posible porque los países no se acaban sin que alguien intente en la última instancia en última instancia venir en su auxilio por los intereses que sean y un país tan rico como este puede tener gente interesada en ayudarnos a salvar porque pagaremos sus servicios y este aquí entonces que viene el mayor de los problemas pero hay quien se ocupe de la dirección de esa nueva etapa de Venezuela conozco y muchos entonces vendría la acusación tú lo que tienes es un plan perso y eso te enseguece no le reconoces a Guaidó nada no le reconoces a la sabia conducción de la mud nada porque solo quieres que se dé tu plan personal pequeño problema si yo me muero de un infarto que no lo veo no lo veo porque estoy muy sano yo me he hecho exámenes durante años y años y estoy fino 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 pero está bien no sé me atropellé un carro y me envainé amigos por el hecho de que yo no esté no crean ustedes que ahora tienen las cosas ya explicadas para esa vertiente habrán otros chicos que tomen esta misma bandera porque no son banderas mías son banderas de un país que han acabado un país que lo han acabado tiene distintos intérpretes bueno muy bien ya yo no estoy digo para el imbécil que me dice que yo lo que tengo es un plan personal imagínense ustedes no puedo no puedo este no puedo pensar en en ninguna solución porque me acusarían de que es un plan personal chaval que yo puedo apoyar a quien diga estas cosas parecidas a mí lo que no es apoyar a lo que digan lo contrario a mí esto lo he dicho yo tantas veces que van a terminar por creérmelo hasta los enemigos míos yo lo que quiero es la solución de mi país chico y no la veo en manos de la MUD ni de sus entretenimientos ni en sus pactos ni en sus coaliciones su breticia subterránea y tramposa con el con el partido de gobierno y con sus distintas fracciones puedo no estar yo pero eso no significa que no se dé esa solución de fondo la solución de fondo es la única alternativa que tenemos mis amigos para seguir existiendo como nación civilizada la única alternativa es deshacer desmontar esta mugre de estado de tiranos cubanos y procubanos y de socialistos de las de la internacional de zapatero socialdemócratas y socialcristianos muy mal llamados así por cierto que viven montando una vaina que no es montando las soluciones políticamente correctas si las de obama las de zapatero que es la misma visión del país en cambio hay otro presidente en nuestra historia estos 20 años el señor tron que está hace dos años y por fin le vemos queso a la tostada a la lucha por salir de esta dictadura y que dice tron bueno que hay que salir de los castristas en cuba de los sandinistas en nicaragua y del chavismo en venezuela carajo esa es nuestra posición puede tron cumplir esa promesa le tengo una buena y una mala noticia que él creyó que apoyando a la gente de guaidó salíamos bien la mala noticia es esa la buena es que ya se dieron cuenta que no es verdad que sea la solución lo dicen no no tienen por qué decirlo ellos acompañan mientras no haya otra alternativa para imponer o para desarrollar o para saludar una nueva dirección para el proceso venezolano la dirección tron que puede hacer sencillamente a esperar esperar el desarrollo del proceso bien amigos yo confío en que aquí ni sigue la dictadura ni sigue otra otra versión de la dictadura de la tiranía que consiste en disfrazar aquello constitución de Chávez en mano con un gobierno de coalición de intento de reconciliación de no sé qué regorgalla con unas elecciones y vainas y un nuevo gobierno hey si hay esa solución les puedo jurar dios mío qué complicado va a ser quitarles esa ilusión a la gente bueno pero la hora de la verdad ocurrirá la hora de la verdad llegará y se darán cuenta más temprano que tarde que les han vendido como dicen los argentinos otro buzón que les han vendido otra quimera que les han hecho otro paquete chileno político que los han vuelto a manosear con las falsas esperanzas yo solo creo en las soluciones reales las soluciones reales mis amigos no pasan por acuerdos con el chavismo de ningún tipo las soluciones reales no pasan por los que los bolichicos han financiado durante años y años no pasan por ahí las soluciones reales pasan por la ruptura con toda esa mugre para rehacer el país para rehacer nuestra economía para limpiarla de toda la mugre corrupta para empezar de sus guisadores y grandes millonarios eso 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 hay que saber donde uno está parado ¿sabe? para emprenderlo yo a veces me digo ¿y Guaidó sabe de esto? o no sabe o se está haciendo el pendejo o ni siquiera es que se está haciendo el pendejo sino que lo sabe y marcha con ese plan porque cuando uno ve joyitas como el tal Marrero por ejemplo que es allí que dirige todo ¿bien? y todo el mundo dice que Marrero siendo el defensor de Leopoldo López Leopoldo dirige todo desde la casa y uno conoce los nexos de esa dirección de voluntad popular a la que representa el señor Vecchio gran ídolo Veyner y gran idólatra de los de los Obama y compañía de los Clinton en Estados Unidos uno empieza como a entender Veyner ¿no será que ellos vendieron una mercancía que los norteamericanos inicialmente compraron y después descubrieron que era falsa? ¿no será que ellos vendieron que venía una ruptura militar que no se produjo? ¿no será que le compraron a Rodríguez Torres y a la fiscala la promesa de que iba a haber un remesón carajo con la ayuda humanitaria en la frontera y descubrieron rápidamente incluso los otros pobres gobiernos de América Latina que estaban frente a estafadores ¿no será que todo eso se descubrió que estaba montado sobre arenas moverizas y que el que se metía en esa vaina se hundía ¿no será que descubrieron que si Ismael García estaba contando las cajas carajo todo ese plan reposaba sobre gente que ha acumulado descrédito en la oposición una gente que nadie votó por ellos hace 7 8 meses atrás un año atrás pero nadie tuvieron que resignarse a que no iban a las elecciones presidenciales detrás de Falzón porque a todas estas ¿qué es lo que hace Falzón? él sigue con ese plan de ser acolítica a la bola del gobierno eso ya no paga nada ni siquiera realidad dan esos hambriados lambucios de la oposición chavista pero la oposición la otra la que nos llevó a las elecciones a gobernadores contra nuestra opinión que llamamos a la abstención la abstención que sacó el 85 90% mis amigos es que la gente a veces se le olvida donde viene todo esto ya habíamos roto con la MUT habíamos roto masivamente la población venezolana había roto con el bandidaje este de los cogollos partidistas tramposos ¿y qué ha significado la operación última? no le pongamos la operación Guaidó para no desacadistrar el muchacho más de lo que está o de lo que puede estar ¿qué significó ante todo y por encima de todo retomar el prestigio sobre la base de multitudinarias concentraciones que presidía este joven con sus escoltas al lado pues con el bicharraco el otro el otro eso yo voy a nombrar hoy por hoy ¿acaso recuperó su enorme prestigio la MUT y puede dictar cátedra? bueno ellos creen que sí la dirección de la vainesta MUT asamblea nacional y como se llama y la y frente nacional frente amplio perdón ellos creen que ya ganaron el prestigio suficiente para hacernos tragar la rueda de molino de unas elecciones que lleven a una reformulación dentro de la constitución chavista ellos creen ya se creen capaces de hacernos tragar eso y bien yo soy de los que creen que estamos ante un accidente político un accidente de la ideología de masa de la de no sé del espíritu del espíritu conciliador del venezolano común y corriente que no quiere no quiere no quiere líos siempre recuerdo para ponerle una nota de humor casi trágico a esta conversación la famosa es una reina de belleza que se le atribuyen tantos pueblos una reina de belleza en un carnaval que para ser coronada entonces le piden un discursito pues ya se llamaba Beatriz Beatriz primera entonces Beatriz primera que hable Beatriz decía la gente que hable Beatriz y ella muy nerviosa y tal entonces accede a hablar pero no podía extenderse mucho tenía que ser muy pocas frases y Beatriz primera dice yo lo que quiero durante mi reinado es que no se endroguen y que no haya peo bien es el deseo sencillo de mucha gente que no se endroguen y que no haya peo la gente no quiere el conflicto mis amigos la gente no quiere mortandades no quiere disturbios además de todas las calamidades cotidianas no quiere que presencie la muerte y que la muerte sea presente en más casas de venezolanos la gente común está reñida con el sufrimiento de esas crisis políticas que se eternizan sacrificando vidas humanas usted no se han fijado que esta vez no hay los conflictos aquellos generalizados de otras veces que se nos ofrecieron salidas y nos costaron centenares de muertos porque esta vez no hay muertos porque la gente no quiere que haya muertos pero le han presentado la opción mucho mejor empaquetada que todo esto se conquistará gratis porque va a haber una ley de transición o ya la pusieron que entonces permite un gobierno de transición unas elecciones libres y previa pues previo como se llama que el usurpador se vaya pequeño problema el usurpador no se va a un carajo está ahí atornillado y quiere matar un gentido pero no se va entonces estamos otra vez en cero ¿cuánto dura en cero esto? amigo Guaidó usted necesita una espectacular victoria para que se mantenga la ola optimista del país que dice que usted debe dirigir yo no estoy nada yo no estoy en nada en contra de que usted dirija Venezuela diríjala yo lo que le estoy diciendo es que esto tiene un límite de que no puede decirnos que usted es el presidente si no lo es y los adecu y los bichos esos de la asamblea esperando que se desgaste y que para poner asambrano y para entonces negociar como es entonces uno empieza a explicarse vaina por eso era que no querían que el muchacho que el joven se pronunciara y hay entonces la conseja masiva de que si pedimos la intervención la intervención se produce mis amigos caramba como hago para decir la verdad sobre este asunto usted pide la intervención y eso significa que tenga que explicar antes que es lo que usted pone en la mesa ya dijeron que intervendría sobre la base de que iban a meter una ayuda humanitaria en base a una impresionante movilización popular medio millón de voluntarios y una voluntad de militares para voltear la torta y abrir el paso a la ayuda humanitaria y esa vaina el embuste resulta un embuste resulta un gran fiasco es bueno que sepamos que la gente sabe cuando los llevamos a un fiasco entonces están esperando que digamos que pedimos la intervención pero entonces nos van a decir ajá y ustedes que es lo que van a poner porque ya no confían en lo que vamos a poner se les olvida la gente que aquella vez se prometió que tendríamos no sé cuántas alternativas con la presión humanitaria desde la frontera y eso no se cumplió ergo los tipos que estaban ya pero aceitando motores para meterse aquí entonces comprendieron que este que que sencillamente era imposible pensar pensar que íbamos a poder ganar porque todo está como muy mal preparado y con como se llama con embostes que habían metido sobre esta vaina entonces esta vez si quieren pedir intervención o si quisiéramos que pidieran intervención tienen que saber que aquella gente los que pueden intervenir dirán y que es lo que ustedes ponen embasado en el precedente que ya se les prometió una vez y no cumplió un carajo se le fue la onda dice a donde se fue la onda será por eso que este el phantom está por allí en en el programa de de obs no no extrañe que haya un problema internacional también acá ya volvió dice bien ahora tampoco hagan de esto que si lo piden de acuerdo al artículo tal que por qué no piden el artículo tal saben que a mí ese artículo me suena al famoso 350 y el famoso 233 228 238 240 esto no es un proyecto de artículo chicos esta es una vaina tan concreta como tengo un país que me respalda tengo tales y tales fuerzas militares que me respaldan nosotros arrancamos y ustedes nos apoyan pero si no arrancamos no nos van a apoyar porque tendrían razones más que suficientes para decir mira pero nosotros no vamos a poner los muertos porque ustedes nos piden que pongamos los muertos porque usted cree que son intervenciones no sé con rayos láser desde lejos esto es más complicado mis amigos de los que los esquemitas de soluciones esquemáticas dan a veces en la cabeza de la gente llena de ilusiones y llena de esperanza yo creo que el país va para otra etapa distinta a todo lo que hemos conocido y que eso será posible a partir del colapso de lo que hay y que es el colapso de lo que hay el colapso no sólo de la vida económico social sino también el colapso del estado el colapso de lo militar el colapso de la institución gubernamental y de las instituciones opositoras en medio del derrumbe de esto que puede tomar la forma de un estallido del territorio con varias republiquetas que se distribuyen adentelladas el producto menguado de una población esclavizada por eso yo últimamente estoy insistiendo mire este programa es para adultos amigos este no es un programa para hacerle propaganda un producto esta vaina no es para vender ni candidaturas ni propuestas políticas fáciles de digerir y de seguir entonces emparrandado con el liderazgo tal o cual este es un programa para sentarse a pensar seriamente a dónde va esta pobre república que la han llevado hasta este precipicio histórico entonces si que habla que hay el raspado como dice Gladys Ramón si que habla que hay el raspado nosotros estamos trabajando todos los días para tratar de comprender lo que pasa y si logramos comprender con certeza lo que está ocurriendo y la fuerza que están detrás de cada uno de los grandes obstáculos que conoce la nación venezolana entonces podremos convencer a la gente apropiada en los lugares apropiados para que entonces nos ayuden a resolver esta tragedia nacional yo lo que si les puedo decir con absoluta confianza absoluta confianza esto no va a terminar bien para el chavismo tampoco va a terminar bien para los muderos agentes de ese chavismo no estoy metiéndolos a todos hay mucho militante honesto que por supuesto podrá tener garantías extremas de que su buena fe no va a ser ni mal interpretada ni arrinconada por ninguna segregación de nadie pero el país necesita una nueva dirección política y necesita una nueva dirección militar que nos permita entendernos con una nueva coalición internacional encabezada por el señor Trump que se asigna la tarea de barrar el sandinismo el castrismo de Cuba y el chavismo de Venezuela y que por supuesto entra en colisión contra todos los vagabundos de la ideología de género de la ideología socialdemócrata de la internacional de zapatero con todos los charlatanes habidos y por haber con las finanzas de los bolichicos con la finanza de los guisadores porque necesitamos una nueva burguesía necesitamos una clase empresarial de grandes emprendedores necesitamos arrinconar el delito financiero necesitamos exterminar toda presencia militar extranjera guerrillera de grupos de toda esa coalición de malhechores que se ceba contra el territorio de Venezuela necesitamos una nueva visión de país basado en los ciudadanos basado en una alianza occidentalista en una verdadera conjunción de intereses y no será de extrema derecho de derecha es una alianza de sentido común una alianza como dicen nuestros amigos de Vox de España de extrema necesidad dicho sea de paso esos serán también nuestros aliados nacieron hace cinco años calladitos nadie creía en ellos como nosotros como los repúblicos nadie nos tomaba en cuenta éramos poquita gente y de golpe España ya está de primera fuerza en muchísimos sitios de España primera fuerza así como lo oye a las elecciones las elecciones de fin de abril los repúblicos vamos a ser una fuerza importante ojalá consigan por allí un trabajo que se le encomendó y se auto encomendó porque él es de digamos de los fundadores de esta propuesta el amigo Ignacio de León un análisis y unas propuestas para la perspectiva económica y para la perspectiva en su conjunto que los repúblicos estamos proponiendo ojalá la consigan por allí la hemos promovido a través de los twitter y los whatsapp el que quiera conocernos sin embargo tiene las posibilidades reales de acceder a nuestras ideas y propuestas a través de muchos de estos conversatorios y muchos de las propuestas que vienen desde hace años rodando en torno a los partidarios de la libertad colectiva como objetivo el objetivo de la república constitucional como objetivo y eso mis amigos pasa en esta etapa en Venezuela por desalojar por la fuerza el sistema político de la llamada quinta república y de sus alcahuetes de la cuarta que se han disfrazado de bolichicos boliburgueses banqueros muderos frente amplio etcétera porque tienen objetivos comunes con el socialismo de la internacional del zapatero y con esos gobiernos que hay en américa que antes financiaba chave y ahora como no los financia chave no los ayuda chave tuvieron o la suerte de haber cambiado y sacado esos bicharracos de la dirección de esos países o que ha pasado en varios de ellos o sencillamente ya quedó tan evidente que en venezuela se trabajaba para la destrucción de venezuela que prefirieron entonces sacarle el banquillo sacarle el banco de apoyo y pasarse a las propuestas de la necesidad de acabar con esta estafa histórica del chavismo falta quizás el pequeño peldaño que comprendan que el chavismo no hubiera gobernado en venezuela no se hubiese mantenido 20 años sin ese apoyo descomunal que significó la oposición mudera que todavía lo tiene en el poder y que ahora le ofrece ahora le ofrece un gobierno de coalición la constitución chavista así lo propone lo tolera lo necesita no hay chavismo sin la mud métanse esa vaina en la cabeza y los que lo descubrimos fuimos vilipendiados arrinconados digamos segregados pero hasta más no poder por las voces oficiales de esa dirección se acuerdan de globovisión de venezuela en sus épocas anteriores porque ahora es ya abyectamente chavista pero antes cuando era más bien la expresión de la mud usted no se acuerda en cómo se nos sacó de allí y jamás se nos consideró porque éramos de los que ya entendíamos hace 20 años que este gobierno este sistema del del chavismo se mantiene por los partidarios de la constitución de Chávez ¿verdad que sí Caprilito? con tu constitucióncita en la mano esa constitucióncita hay que quemarla hay que quemarla necesitamos una república constitucional que no puede ser la de estos bicharracos de gobierno y de oposición hasta pronto amigos ojalá haya sido algo útil y si no me entendieron o no me expresé bien no se molesten en digamos en angustiarse mucho esperen unos días y verán por qué por qué tengo fundadas esperanzas en que el país no seguirá solo no seguirá con este digamos con este sino del desastre con esta hoja de rutas hacia la hecatomba histórica por la sencilla razón de que tenemos esa fundada esperanza nacida de la convicción que el juego no se ha terminado que hay otros jugadores que van a entrar hasta pronto chau amigos de facebook muy buenas tardes entonces amigos de youtube no se ha terminado no se ha terminado